La Fusión de la Cumbia La Fusión de la Cumbia La Fusión y yo siento que tú te vas La Fusión de la Cumbia La Fusión de la Cumbia Oye mi amor, que triste es darse cuenta que te amo Ahora que te he perdido Solo quiero que regreses Vuelve conmigo Vuelve Siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón Y yo siento que tú te vas Perdón mi amor No quise fallarte Otra vez por Dios Te pido perdón Si te amé No entiendo que pudo pasar Regreso a mi amor Música Esto es La Fusión de la Cumbia La Fusión de la Cumbia Cumbia Calle Música 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 Gracias por ver el video.